Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma al escudo y a mi bandera cubana y a mi bandera cubana Hola, bienvenido a Villa Bohemia en Culebra, Puerto Rico Mi nombre es Rico y por favor disfrutéis de nuestra locación maravillosa Gracias Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noche de romería inspiro a los probadores cantantes y bailadores gozan con el zapateón y se olvidan de morfeón para tributar mi honore para tributar mi honore Por eso canto a las flores y a la mañana que en su vida Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores y suerte y para ir poractive ¡Gracias! 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 ¡Gracias!